Quería comunicarle que el tema de la pensión de mi mamá, que tiene un problema porque hay otra identidad. Hay otra señora que tomó la identidad de ella y ahora ella no está acordando nada y necesita su pensión porque tiene muchas cosas para hacer. Y la otra señora tiene toda su identidad y nos vamos por todos lados y nadie soluciona nada. Y ya no sabemos más qué solución tener para ella. ¿Hace cuánto ustedes se enteraron y supieron de esta situación? Y hace como tres años ya y no soluciona nada. ¿Y desde ese momento comenzó a tener los problemas tu mamá? Sí, de ese problema empezó a tener... Tu mamá cobraba una pensión, ¿no? Sí, cobraba una pensión de invalidez por el brazo de ella, que no puede trabajar y no puede... Y entonces necesita ayuda, que le ayuden para que ella pueda solucionar ese problema. ¿Y cuántos años él ya cobró esa pensión? Hace como seis años que él ya estaba cobrando esa pensión. Y así de una le cortaron. ¿Y ustedes qué supieron de la otra persona que tomó la identidad de tu mamá? Que supuestamente perdió el DNI, hizo un DNI nuevo y le pusieron todos los datos de mi mamá. Por eso. ¿Ustedes saben si es una persona de la misma edad, un poco más anciana, más joven? No, es mucho más joven que ella. Y primero estaba cobrando la pensión y después le dieron de baja la pensión. Y se hizo la jubilación, pero no tiene la edad para hacer la jubilación todavía. ¿Y tu mamá había iniciado los trámites de jubilación? No, todavía, porque ella estaba cobrando la pensión y ahora no puede por el tema del documento. Ya tiene la edad, pero no puede iniciar los trámites. ¿Y ustedes fueron a denunciar esta situación, obviamente? ¿Qué le han dicho desde el juzgado federal? Sí, hicimos la denuncia, todo, y nos firmó el papel el juez, pero no dice nada, que ella pueda cambiar el documento, nada. ¿Y el registro de las personas? También, no soluciona nada, no dice nada, siempre lo mismo. Estamos cansadas ya de venir y venir. ¿Ustedes fueron a la ANSES? No, a la ANSES no fuimos. Todavía no. ¿Cómo dice señora? A la ANSES ya fuimos ya. Cuando me cortaba la pensión, ya la chica dice, andá a la ANSES. Y de ahí me fui, y ahí empecemos a recorrer los papeles. Y le mandaba una parte, me le mandaba otro, y así empecemos. Y de ahí, de ahora, temo así. Nada seleccioné. Y no puedo estar en cargo de mi familia. Todos tienen su familia, no me pueden estar me ayudando tanto. No necesito algo, y así, es decir, yo voy. ¿Y usted cuánto cobraba en la pensión? ¿Cuántos pesos cobraba? Y yo cobraba 1.600. ¿Y ahora no tiene otro ingreso? Ahora nada. Nada. Porque siempre está me ayudando ella. Y los otros están todos, familiares también, no pueden estar, están todos ayudando. Yo necesito todo y todo, y no hay caso. ¿Qué era su nombre? Mi nombre es Nola, yo la acompañé a la señora, fui al Juego Federal. Entonces, como fuimos a la Fiscalía, todo, y la tienen de aquí para allá. Fuimos junto con ellos a ANSES en un día de frío, me acuerdo, y que quedó para agosto, ¿no es cierto, Teresa? Bueno, fuimos a ANSES y, bueno, no, ese es el problema del Juego Federal. Fuimos al Juego Federal, a todos lados, y ahora, hoy, me encuentro a ellos. ¿Y solucionaron el tema del documento? No, me dicen, no, todavía, porque no tienen de aquí para allá. Entonces, vinimos a usar los medios de comunicación, porque ahí van a tener más fuerza, van a tener más peso, digo yo. Por eso usamos los medios de comunicación, ¿sí? Una lástima, porque yo le conozco a la señora de muchos años, ella tuvo un accidente. Y se cayó, fracturó, y se secó la manito de ella. ¿Vieron cómo está? Entonces, quiero ayudar a esta persona. Por eso le pido una ayuda a ustedes también, ¿viste? En ANSES le tiran la pelota para el Juego Federal, para la Fiscalía, Fiscalía, registro, registro a todos lados. Supuestamente hay otra identidad, pero ¿quién tiene que solucionar? Tres años que no está cobrando su pensión, pobrecita, ¿no es cierto? Pero, por eso, yo confío en ustedes, ¿sí? Que ustedes van a hacer el hincapié. Y con esta nota que estamos haciendo, ¿viste? Que a lo mejor van a tomar más en serio. Porque ellos van a decir, bueno, van a pagar un abogado, no tienen para pagar un abogado. ¿Entendés? Se nota, porque son gente muy humilde, yo lo conozco. Hoy en día para pagar un abogado y que mueva estos papeles, ¿viste? A lo mejor eso están esperando también. Y ahí mostrarles un poquito, ¿quién es el que tiene la causa, que lleva los papeles? ¿Cómo se llama la abogada, Teresa? ¿La abogada que está ahora? ¿La abogada que está ahora? Ah, Mónica Barchut es la que tiene todo el caso. Pero vamos todos a preguntarle siempre y nos dice lo mismo, nos manda registro, que el registro tiene que solucionar. Y vamos al registro y nos dice que no hay nada, no manda nada, ni un papel, nada. No sabemos dónde ir. O sea, hasta ahora no tienen nada positivo, digamos, en esta investigación ni en lo que ustedes pretenden, que es recuperar la identidad de tu mamá. No, no hay ninguna solución. Estamos esperando la solución.